Acompaña a tus amigos de Azteca y MetroPCS este viernes 25 de agosto. Estaremos regalando mochilas gratis para Back to School. ¿Sabías que MetroPCS tiene el mejor plan sin límites? Corre a tu MetroPCS más cercano y recibe dos líneas con datos 4GLT sin límites por solo $75 y punto. Además, te llevas dos smartphones LG K20 Plus de 32 GB gratis al cambiarte para que guardes más recuerdos en la memoria. MetroPCS. El que sabe, sabe.